Llegó desde el puerto de La Habana con 9.420 toneladas de arroz procedentes de Vietnam. En la zona 2 del puerto Cienfueguero se intensifica la descarga del alimento destinado a la entrega de la canasta familiar normada en esta provincia y Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud. De forma directa se despacha hacia sus destinos en tierra mientras al ultramarino territorio llegará en operaciones de cabotaje junto a otros productos. El cabotaje es que siempre lo hemos hecho con la isla en Patana. La isla debe llevarse alrededor de 900 toneladas de arroz, 160 toneladas de chícharo y también alrededor de 120 toneladas de azúcar. Sistemas de pago a destajo que ocasionaran el éxodo de la fuerza laboral reduciendo a la tercera parte la nómina de los estibadores fueron transformados por la empresa Servicios Portuarios del Centro e incentivan ahora a las brigadas para el urgente trasiego de productos de primera necesidad. Desde que empecé el sistema a 5 pesos de salvo estamos más rápido y ya no cuesta vida ya, el agua lo va fuerte mucho, la vida muy bien, si no estamos por encima. Los meses nos salían 2 mil pesos, 2 mil 200, seguro. ¿Y ahora? No, ahora hay meses de 7 mil, meses de 10 mil, según como esté el flujo de trabajo. Eso ha dado un resultado tremendo, se rompieron el riesgo de descarga hasta 7 mil sacos, que eso haría rato que no lo logramos en el puerto de Cienfuegos. Se nos ha incorporado en los últimos tiempos alrededor de 45 compañeros más, entre contratas nuevas, compañeros viejos que fueron estibadores nuestros. Con ese estímulo extienden los turnos hasta la noche para ganar tiempo a los inconvenientes del transporte y las lluvias y que las más de 9 mil toneladas del cereal viajen a sus destinos antes de los 9 días pactados para la descarga en Puerto Cienfueguero. Ismari Barcia, Notisur.